Joel Ambiorix Pimentel García, alias La Jota, quien figura entre los implicados de la operación Halcón 4 y señalado de haber amenazado a la familia de la procuradora Miriam Germán Brito, aseguró está dispuesto a viajar al país para defender su persona. Tras recibir amenazas de muerte por parte del presunto narcotraficante y que estas intimidaciones también fueran dirigidas a uno de sus hijos, la procuradora del país Miriam Germán Brito se vio obligada a mudarse de su vivienda a otra más segura. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una resolución que reconocerá 28 dominicanos residentes en el exterior y de la cual descartó a María de Los Ángeles Domínguez Trujillo, hermana de Ranfis Domínguez Trujillo, ambos nietos del ex dictador Rafael Trujillo Molina. El diputado Olívar Valera anunció este viernes su retirada de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. En un video compartido en redes, manifestó que es tiempo de aportar al país desde otros espacios al tiempo de agradecer a la organización política que le acogió en estos últimos años. El expresidente de la República y presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, anunció la tarde de este jueves que está positivo al COVID-19, razón por la cual ha suspendido su agenda electoral de los próximos días. Es la segunda vez que el expresidente de la República es afectado por el virus. El dirigente político del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Massara, calificó este jueves la violencia que se ha estado presentando en las distintas escuelas de la República Dominicana como una tragedia. Massara consideró que el fenómeno de la violencia es el resultado de múltiples factores, pero piensa que cuando se expresa en las escuelas es uno de los eslabones iniciales donde las herramientas formativas tienen que ser la base de todo estudiante. El chatbot de inteligencia artificial ChatGPT pide a sus feligreses en Alemania no temer a la muerte. En el servicio religioso de 40 minutos, el chatbot instó a los creyentes a que se levantaran de los bancos y que alabaran a Dios. Todo el evento fue dirigido por cuatro avatares de diferentes pantallas, dos mujeres y dos hombres jóvenes. La Fuerza Aérea de Chile lanzó este lunes al espacio el satélite chileno FAT-SAT-Derta a bordo de un cohete Farcon 9 de Space 8 que despegó desde la base de la Fuerza Espacial en Los Ángeles, California. La primera liga de béisbol profesional con sede en Medio Oriente y el subcontinente indio Baseball Unit dijo el martes que el ex pelotero dominicano Albert Pujols había sido nombrado embajador global oficial del grupo. Lionel Messi batió un nuevo récord en su carrera. Marcó el gol más rápido de toda su trayectoria en el amistoso de la selección argentina ante Australia en Pekín. El capitán argentino abrió la cuenta en el estadio de los trabajadores de la capital china al minuto con 21 segundos. El precio de un barril de petróleo Texas hoy opera a 70,37 dólares perdiendo 1,0.25 frente al cierre anterior de la cotización Texas en Nueva York. El precio del oro en bolsa sube a 1,962,90 dólares la onza. El internacional bachatero Romeo Santos, la rapera Caldiví y los urbanos Tokicha y Kiko El Kreisin son parte de los dominicanos en la lista de nominaciones en los premios Juventud 2023 que serán realizados el 20 de julio en Puerto Rico. La cantante dominicana Georgina Lulu Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin la más viral, emocionó a sus seguidores al anunciar a través de un video en redes sociales que pronto lanzará una nueva canción en colaboración con el reconocido artista urbano Tekashi. Y este, por tarunión, le regaló a ella un lujoso reloj Richard Milley.